Juan Abdon es un chico de 25 años que comenzó jugando a League of Legends desde la Season 1, queriendo siempre ser campeón de nuevo. PEX era un equipo que ya estaba formado por Bad Mill y mi JP. Yo jugaba en medio en ese momento, pero toda mi vida me había dedicado a Toplane. Vimos que Uri quería unirse y después conseguimos a Fragio. Fue un buen roster que armamos en ese momento. El proyecto de PEX igual se fue desgastando a poco y al ser un equipo conformado por los jugadores, no había un dueño, creo que no supimos llevarlo de mejor manera porque teníamos un cupo para las y se fue todo de las manos. Y en ese momento me llega una oferta de Isurus. Creo que acá fue donde tomé uno de los peores errores de mi carrera, decidirme por ese equipo, cuando en verdad creo que si seguía con PEX íbamos a subir. Después de la etapa de Isurus decidí tomarme un descanso, pero claro, seguía viendo la Copa. Me sorprendí un poco cuando ganó Caregé. Me dio un ganado de volver. Ahí fue cuando me llamó Ray Beard. Llegué cuando era un equipo bastante nuevo. Con el manager a veces peleábamos mucho, hasta llegó un momento que agarré y dije no, ya otra temporada más no. Yo le dije a Slow, le dije Lalo, venite, vámonos. Porque él quería dejar de jugar en ese momento. Yo le decía no, estás loco, no dejes de jugar. Y le dije venite para acá, le dije vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Desde ese primer momento empezamos a jugar como equipo. Dije vamos a ganar la Copa. En ese momento agarré y me puse a pensar ok, yo soy campeón. Y no estaba del todo a gusto, quería más. Como que si querés quedar en la historia para la región no, tenés que ganar la Copa acá, tenés que salir afuera y bueno, tenés que ganar algo. Me había esforzado mucho para el mundial. Sentía poder hacerle frente a cualquier top laner. Creo que nos había tocado un grupo accesible dentro de todo. No supimos hacer las cosas. Después del mundial no me sentía muy contento estando bien que alejé y bueno, este me fui para México y quería una nueva aventura por así decirlo. Y por más que uno haya peleado en los primeros lugares y la verdad que fue por fuera del juego las temporadas donde mejor lo pasé. Sentí que era el momento perfecto de tomarme un descanso, de tener un espíritu libre y bueno, me llevó a la oferta de volver a X10. Tuvimos semanas muy pesadas y en parte también por eso culpo los resultados. Soy muy consciente de la situación que estamos, pero llegar a playoff, vamos a llegar. Yo le digo, quiero ganar la copa. O sea, toque contra que toque en playoff vamos a tener que dar lo mejor si queremos ganar y quién sabe qué pueda pasar. ¿Cuál es alguien? No, no, no. No, 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 no. No, no, no.